Amigos, ¿cómo están? Nos mudamos a una casa nueva. La casa que están viendo atrás mío es la casa de Yasmín, donde vive con toda su familia. O bueno, vivía, porque ahora Yasmín vive conmigo en el departamento que ya conocen. Pero nos escapamos de mi casa de tigre porque estaban pasando demasiadas cosas feas. Entonces, para tranquilizarnos un poco y relajar un poco, vinimos a esta casa que están viendo acá atrás, que es la casa de Yasmín, de ella. Sí, chicos, esta es mi casa, así que vamos, entremos que les quiero mostrar a mis mascotas. Yasmín tiene un gato y un perro, así que vamos a mostrárselos, ¿sí? Vamos. Llegamos a la casa del ganador del sorteo y estuve muy contento de conocerte. La verdad que no lo puedo creer que estemos acá juntos. Para todos ustedes que nos miran todos los días, preparé este sorteo. Estoy sorteando la posibilidad de que algunos de ustedes que están mirando este video aparezcan en un próximo capítulo de nuestras series. Pero para eso tengo que estar muy seguro de que realmente lo quieren hacer. Así que van a tener que cumplir cuatro requisitos. El primer paso de todos, muy importante, es que estén suscriptos a nuestros tres canales. El de Yasmina Boon, el de Jonas Montanaro y el de Emilia Russo. El segundo paso muy importante es que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram. DJJasas Boon, Jonas Montanaro y Emy Russo 15. El tercer paso importantísimo, porque lo voy a leer en los comentarios, es que pongan ahora mismo en los comentarios, yo quiero participar, para que yo sepa que ustedes lo quieren hacer realmente. El cuarto paso muy importante es que le den me gusta a todos estos videos de la serie, ¿sí? Y también pregúntenle a sus padres si los dejarían aparecer en un video conmigo, eso es muy importante, ¿sí? Mucha suerte para todos, esperemos al próximo ganador. Vení, Jonas, vení. Deben estar arriba. Ahora van a conocer al gato y al perro de Yasmín. Son hermosos, no lo van a poder creer. Shhh, Jonas, no haga mucho ruido. Deben estar durmiendo. ¡Ay! Hola. Esta es Lola. A Lola me la regalaron cuando yo era bebé. Tiene muchos años ya. Y es muy gorda. Mirá. Qué linda que es. Hola, Lola. Ella es un chihuahua, pero es un chihuahua gordo. ¿Ah? Sí. Pero nosotros la queremos mucho. La tengo desde que soy muy, muy bebé. Me la regalaron mis papás. Yasmín también tiene un gato, que ahora se los va a presentar, porque justo se acaba de escapar por la puerta. Pero escúchame, lo vas a ir a buscar, así se lo presentás a ellos, y mientras tanto yo voy a ir al baño, que tengo que revisar con mi celular, ¿sí? Toma, te voy a dar la cámara. Ok, voy a ir a buscar a Timmy. Parece que a Timmy no le gusta mucho la cámara. Pero no importa, lo voy a agarrar igual. Timmy, vení. Él es Timmy. Timmy. Y Timmy tiene ojitos verdes, ¿ven? Es muy lindo. La historia de Timmy es que lo rescatamos de un tacho de basuras. Tenía muchas pulgas, así que lo tuvimos que llevar al veterinario. Y ahora lo tenemos acá en la familia. Amigos, estoy escondido en el baño de la casa. Estoy lejos, llamé para que no me escuche. Y acabo de agarrar mi celular para revisar las cámaras de seguridad del departamento. Mi misión más importante en el día de hoy es revisar las cámaras y poder encontrar alguna pista o poder encontrar algo que tenga que ver con Emilia. No quiero perder todo el contacto que tenía con ella en el departamento. Así que por eso estoy en todo momento revisando las cámaras de seguridad. Obviamente que lo estoy haciendo a escondidas. Estoy acá en el baño encerrado porque no quiero preocupar a Jasmine. No quiero que tenga que pensar más en nada de todo esto que está pasando. Así que me voy a encargar yo. Si llego a ver algo, les voy a avisar. Mucha gente cree que por tener un gato y un perro se pueden llevar mal. Y es verdad. Miren la cara de Timmy. No quiere estar cerca de Lola. ¿Dónde está Jonas? Lo voy a ir a buscar mejor. ¿Dónde estará Jonas? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Estoy revisando... Estoy viendo fotos de mi celular. ¿Por qué? A ver, muestrame lo que estás haciendo. No, ¿por qué jazz? Quiero ver, dame. A ver. ¿Estás revisando la cámara de seguridad de casa? Sí, Jasmine. Estoy revisando eso. ¿Y por qué no me dijiste? Porque no te quería preocupar. No quería decírtelo. Te voy a decir la verdad. Desde que llegamos acá a la casa de Escobar. Desde que llegamos acá a tu casa. Yo estoy revisando las cámaras de seguridad en todo momento. Porque quiero encontrar a Amelia. Ese es mi objetivo principal. Yo quiero saber dónde está. Y quiero que volvamos a estar con ella. Y quiero volver a hacer videos divertidos con ella. Y yo no te quiero preocupar a vos. Y te lo está ocultando porque... No, no quiero preocuparte. Yo te metí en todo esto de los videos. Yo también te metí en todo esto que nos está pasando de Chucky. En mi casa de tigre vos tuviste muchísimo miedo. Y yo no quiero que vuelvas a pasar por todo lo mismo que ya pasaste, amor. Por eso lo estoy ocultando. Y estoy revisando las cámaras de seguridad escondidas. Y no te lo dije. Pero vos no me tenés que ocultar las cosas. Vos me tenés que contar todo. Y más si estás viendo las cámaras de seguridad. Y si esto involucra a Emi. Porque yo lo que más quiero es que encontremos a Amelia. Y no te preocupes porque los dos nos metimos en esto. Y vamos a resolverlo juntos. Vamos a resolver el misterio juntos, ¿sí? Está bien. Entonces te prometo que de ahora en adelante te voy a contar toda la verdad. Pero yo en todo momento estoy revisando las cámaras de seguridad. Estoy buscando a Amelia. Ese es el objetivo principal. ¿Lo vamos a hacer juntos? Sí. Amigos, dejamos de filmar de día porque nos preocupamos por ir a comprar toda la comida para poder subsistir todo el tiempo que estemos acá en la casa de Yasmín. Porque no sé cuántos días vamos a estar. Así que por esa razón dejamos de filmar y ya se hizo de noche como están viendo. Estoy muy contento porque pude hablar con Yasmín. Y ya sabemos que los dos estamos en la misma sintonía. Los dos estamos buscando lo mismo. Encontrar a Amelia. Ese es el objetivo principal. Además, estuvimos viendo las cámaras con Jonas. Y vimos que Amelia nos dejó mensajes a través de cartas que ella escribió. Sí, como dice Yasmín. Revisamos las cámaras de seguridad todas, segundo por segundo. Y descubrimos que Amelia se quiso contactar con nosotros escribiendo cartas. Voy a preparar las cosas para juntarme con Amelia. Ella dijo que nada más uno de nosotros puede ir para allá para el departamento. Así que voy a armar mi bolso y yo voy a ir para allá, ¿sí? Vos quédate acá, Jazz. Bueno, yo me voy a quedar acá sola. Bueno, está bien, Jonas. Solo porque Amelia dijo que uno solo de nosotros vayamos. Jonas, también en una de las cartas decía que ella no podía hablar porque Chucky iba a sospechar. Es posible que Chucky esté cuando vos llegues, Jonas. No podés hablar. No se puede hablar. ¿Pero cómo que no puedo hablar? No lo entiendo, Yasmín. ¿Por qué no puedo hablar? Amelia nos quería dar una señal. Vos no podés hablar porque Chucky escucha todo lo que dicen a su alrededor, ¿entendés? Entonces vos cuando entres tenés que estar en silencio. ¿Qué? ¿Vos decís que el muñeco Chucky nos escucha? ¿Que por eso Amelia se comunicó con nosotros por cartas? Sí, Jonas. Vos no podés hablar. Tenés que estar en silencio. Él escucha todo. Está bien, cuando llegue voy a tener en cuenta esto que me decís. Agarrá que voy a terminar de armar la valija. Amor, me voy a preocupar por Emilia, pero yo en todo momento voy a tener mi celular prendido. Así que si me necesitas llamar, marcás mi número y me llamás. Yo voy a estar atento. Si necesitas lo que sea, me llamás. Igual acá en tu casa no creo que pase nada malo porque vas a estar sola. Sí, está bien, Jonas. Vos sabés que si necesitas algo también me llamás, ¿ok? Listo, quedamos en eso. Te amo. Cuidate, te amo. Te amo mucho, anda. Yo voy a entrar adentro de la casa y me voy a quedar con Timmy y Lola. Espero que todo salga bien. Amigos, estoy en camino al departamento, al lugar donde vivo con Yasmin. En el lugar donde nos tuvimos que ir hace mucho tiempo. Pero en ese lugar, en donde están las cámaras de seguridad filmando las 24 horas, que gracias a eso nos contactamos con Emilia y nos escribió a través de cartas. Nos dijo que vayamos uno de nosotros nada más a verla a ella porque no podíamos ir los dos por algo de Chucky. Yasmin me dejó avisado que tenga cuidado con lo que hable porque puede ser que el muñeco escuche todo lo que hablamos. Así que cuando lleguemos voy a estar en silencio y voy a ser precavido por todo lo que pase. Tengo un viaje muy largo, pero cuando esté llegando voy a seguir filmando. Ahora que Jonas se fue, me puse a cocinar. La verdad es que me hubiera encantado ir con él, pero solo podía ir una sola persona. ¿Escuché? Timmy, Lola, ¿dónde están? Escuché a mi gato llorar. Escucho llorar a Timmy. Acá en el baño. ¿Qué hacen acá ustedes dos? ¿Por qué estaban adentro del baño? Me están haciendo una broma. Ay, yo, te voy a generar. No, Salih, Salih! No, Salih! Ay, yo, yo. Ay, yo, yo. Ah, yo, 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 yo. Mi celular Mi celular, no tengo que llamar a Jonas Tengo que avisarle que Chucky está acá No lo tengo Mi celular Mi celular